¿Qué es el trabajo legislativo que estoy desempeñando? El trabajo legislativo que ahorita estoy desempeñando ha tenido un compromiso muy grande en el ámbito de que hay que acudir a donde se requieran. Citacuaro es el único municipio que no me ha solicitado nada, pero como yo soy diputada plurinominal, yo creo que sí me tomo muy en serio el distrito o la circunscripción que yo tengo a mi responsabilidad, que es Hidalgo, Colima, Michoacán y el Estado de México. Yo estoy coordinando ahorita todos esos estados y la gestión que yo estoy realizando en el municipio parte del mes, de los días lunes y viernes. El lunes doy las audiencias y el viernes me dedico a visitar los municipios. He concluido ya de visitar los municipios de toda la región oriente. El viernes terminé con Epitacio Huerta, Contepec, Tlalpujau, Asengio, Irimbo, Marabatío, haciendo compromisos con los presidentes, no viendo colores, sino simplemente poniéndome sus órdenes y contribuir en lo que Carmelita pueda gestionar en torno a la evolución de todo Michoacán. Hemos recogido durante todo el recorrido un promedio cerca de casi 30 proyectos que todos los municipios están gestionando de federales. Son proyectos federales que ellos tienen por ahí. Pues la esperanza que les den un poquito de respuesta y estamos nosotros contribuyendo a esa gestión. Vuelvo a repetir, el municipio de Zitácuaro, no sé por qué razones yo me he comprometido, pues o he solicitado con el presidente, vernos, un día quedamos a las 9 de la mañana, cosa que nunca llegó y yo sin embargo ahí estuve esperándolo para ver en qué podíamos participar conjuntamente en la transformación de los proyectos federales que pueda traer gestionando para este municipio. Sin embargo, nosotros tenemos la encomienda de contribuir a los proyectos que puedan emanar, aunque sea de la sociedad, aunque no tenga ninguna vinculación con el ayuntamiento, nosotros vamos a contribuir de manera directa o paralela para que estos proyectos se estén dando y puedan tener un fin término y una transformación en beneficio de la gente que lo requiera. En tanto a la actividad que yo he estado realizando dentro de la Cámara de Diputados, pues ya presenté mi primera iniciativa y platiqué muy fuertemente en torno a esta iniciativa que yo he traído pues de hace mucho tiempo, esa inquietud en cierta forma. Y con ayuda del asesor Joaquín Benítez Vera, que es el compañero que es del área jurídica del Frente Popular a la Estrella, pues estuvimos haciendo nuestra primera iniciativa. Aquí se le reconoce a todos la capacidad y la aportación que dan, porque honor a quien honor merecen. Y conjuntamente presentamos la iniciativa en torno a las audiencias públicas. Las audiencias públicas, el enfoque general que nosotros tenemos en torno a él es que se incluya dentro de los asuntos importantes, como en el caso de la reforma laboral que tenemos ahorita en puerta, que no sea nada más decisión del legislativo. Porque en realidad, ahorita que yo estoy allá, nos sentimos, bueno, al menos yo me siento huérfana del respaldo que no tenemos de las asociaciones y que equivocadamente tenemos nosotros de decir ah, pues es que ellos lo van a resolver, es que ellos ya llevan en mente lo que nosotros como ciudadanos queremos, ¿no es cierto? Allá nos sentimos huérfanos porque nos falta el respaldo de las asociaciones que están conformando la democracia acá fuera de la Cámara. Nosotros allá tenemos una representación y somos la representación del pueblo, pero nosotros necesitamos ese impulso de ustedes. Entonces, la propuesta que Carmelita hizo el martes pasado fue encaminada a eso precisamente, a que nos ayuden a buscar soluciones para la transformación social y democrática de nuestra ciudadanía. Que ustedes tengan voz y votos, que si existe un sindicato de los reporteros, que estén ahí presentes para que también ellos sean involucrados en la toma de decisiones para llevar una transformación social. Es importante la participación ciudadana precisamente para que ustedes tengan voz y voto dentro de ella. Haciendo un análisis de la propuesta y es muy probable que esta iniciativa sea aprobada. Y que yo sí les invito a cada uno de ustedes a que se sumen a esta ley laboral que está meramente muy... deja mucho que decir. Estamos en un país donde todavía no estamos preparados para que esta reforma laboral esté operando. No somos un país capitalista netamente. Estamos nosotros ahorita luchando porque si llegara a pasar esta ley, cuando menos se le hiciera unas modificaciones, aquellas cuestiones donde son latigados los derechos de los obreros, donde no aceptamos que un obrero, un trabajador, trabaje como meramente a prueba, que tenga un subcontrato primeramente para que después vean las habilidades y que después digan si sirves o no sirves. O que yo trabajador le diga, ¿sabes qué ven para acá? Quiero que me arregles ese jardín o esta casa o que trabajes en mi escuela y que yo te diga, ¿sabes qué me vas a trabajar una hora, pero de esa hora voy a ver cuánto te puedo dar? O sea, está muy sacrificada la ley laboral en torno a los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos y que nosotros como legisladores hicimos una convocatoria el día 21 de la semana pasada y que no acudieron más que unos cuantos cuando esto concierne al ama de casa, al bañil, al obrero, al campesino, a todo mundo concierne esta ley laboral porque a todo mundo somos directamente afectados, pero que a lo mejor dejamos que otros resuelvan las cosas. Y es ahí la palabra donde yo digo que nos sentimos a veces huérfanos porque necesitamos tener el respaldo de toda la sociedad y que al ratito no digan los legisladores hicieron las cosas mal porque a lo mejor les dieron una gratificación para que fuera a votar esa ley. Nosotros traemos mucha lucha contra la derecha y sobre todo por las declaraciones que están dando que dicen que esta ley a más tardar el día último se aprueba. Nosotros estamos convocados ya desde el día de hoy para incansablemente trabajar estos días y hacerle las modificaciones y nosotros estamos apostándole que como izquierda a lo mejor no tenemos la mayoría porque pues ahí ya hubo una reunión con Peña Nieto con Felipe Calderón para acordar y dejar pasar esta ley pero sí queremos que si pasa pase con los menos daños posibles para la gente. Entonces la lucha que se está haciendo es inmensa los jaloneos que estamos teniendo ahorita con las fracciones de derecha han sido muy marcaditos entonces estamos en ese entendido nosotros de tratar de defender pues a a nuestra gente de tratar de que sean menos lesionados y de esa manera pues contribuir con un poquito para todos ustedes. Entonces pues yo sí les pediría que pues ustedes como medios también hicieran a través de sus periódicos de los medios electrónicos hicieran un llamado a la sociedad para hacer un poquito más de fuerza de que estamos en contra de estas reformas laborales por así manifestarlo que nos afecta directamente a los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos de este país.